Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Pero dos horas haciéndolo bien rico De las chicas en su favorito Saludos a Eva y Nelly Nelly con todo lo rico Rico Más adelante voy a apretar un poquito más el bajo Pa' que sienta el poder de sube caliente Que rico Súbelo Con el tiempo Hoy un poquito más rápido Gracias por venir y baña Porque tienen el seco Dos horas haciéndolo bien rico De las chicas en su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Uno, dos horas haciéndolo bien rico De las chicas en su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Quiero que todos modos se dejen Que se suelten Porque voy a comenzar a sobar Un poquito más la velocidad San José Juanoso Vamos a salir que le fiesta Levanten las manos cuando nos vale más De llegar a las 6 de la mañana en la casa Levanten las manos sin miedo Sobeye, cabrones Uno, uno, arriba Pues suelo Quiero que cogemos de mi cara Cogemos de mi cara Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Tengo de mi Ay, estoy bien loca con la ropa Ay, 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 ay Hoy yo me escapo Y me mato un carro como el Chapo Y ella quiere bailar su tacón De Carolina Un bellaco nato Yo, que cae de esposo Esta noche ha estado peligroso No es mi esposa Pero la esposa Me lo vio hoy día Ay, qué venoso Tengo de mi Nunca no hacéis Tengo de mi Algae Tengo de mi Hay algo Va a ir por toda la disco Y oye Hay algo Por toda la disco Ay, quéancy Ay, qué ¡Fuego! 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 Gracias, amigos, cozوبotecoldozo. ¡Fuego! ¡Baila! 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 ¡Ese es el show móvil! ¡No los amadores quieren ver! ¡Ese es el show móvil! ¡No los amadores quieren ver! ¡Ese es el show móvil! ¡Ese es el show móvil! ¡Ese es el show móvil! ¡Sigue! ¡Quiero que me levanten la mano! ¡Los amigos residentes en el interior! ¡Que se han venido! ¡Con que bien casados unidos! ¡Nos of guarder los amadores quieren ver! ¡Ese es el show móvil! ¡Ese es elową! ¡Se han venido! ¡Quién es el show móvil! ¡Ese es el show móvil! ¡No los amadores quieren ver! ¡Sus frecuentemente seと思en! ¡cida! ¡Voy a ver como demorada. ¡En el tempo le han mudado unidos! Si tú no la bailas, tú no te esperas Bailas, 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 bailas Si tú no la bailas, tú no te esperas Bailas, bailas Póngase la vida, póngase la pena Una canción, mi guía, pero buena Miren, y sigue en la zona esta noche ¡Listo! Miren, y sigue en la zona esta noche Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la manipulizará Que la falta es muy corta, que prefieren un pantalón Que con esa mini patatizará Que es lo peor, tiene muy grande su boca Levántame la mano, cuántas mujeres aquí no son tóxicas Las que no son tóxicas, levántame la mano Y las que son tóxicas con la mano arriba, baby Y los hombres que no son más tóxicos, levántame la mano así como el DJ Por eso se me quita Y los hombres que no son más tóxicas con la mano así como el DJ Vamos y caballeros, póngase la fina Porque lo que viene a continuación es el ritmo que más consume el Samahón en Ténig es Cumbia Vamos y caballeros, póngase las finas Y dice, amigos, reciban un saludo cordial de este amigo y servidor recientor, esperando que se diviertan, con los hechos de ayer se huiden. Y pregunto, ¿y a dónde están las mujeres? Levátenme la mano a las mujeres, quedan solteras, levátenme la mano a las mujeres. ¿Y a dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres, quedan solteras, levátenme la mano, su meñeca, la gente de México, somos los mexicanos. Salud para los guatemaltecos. Y la gente de Honduras. Salud se presenta para los hondureños, buena onda. Sí, sí, sí. No, no, no. Para los que se han venido desde Iquipuca, saludos. La vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.